Los lancheros turísticos de Tulum y Acumal optaron por resguardar todas sus embarcaciones para evitar incidentes y pérdidas mayores a causa del huracán Gais categoría 1 y de acuerdo con cuenta del sector náutico de este noveno municipio desde temprana hora del martes los lancheros y dueños de embarcaciones se dieron a la tarea de sacar sus lanchas de playa pescadores playa maya y de la bahía de Acumal para trasladarlos y resguardarlos en la marina Puerto Aventuras hasta ayer cuando menos de unas 60 embarcaciones del sector ya han sido resguardadas en la marina de Puerto Aventuras además Lucio Salvador Arguea en su calidad de instructor del centro nacional de prevención de desastres al ser llamado por protección civil para coordinar las actividades operativas exhortó a la población para extremar precauciones en las zonas de Punta Allen zona costaria y parque nacional así como Acumal por lluvias viento y oleaje incluyendo la navegación marítima y atender las recomendaciones emitidas por las autoridades de protección civil por otro lado siendo las 8 de la mañana de este día el coordinador operativo de protección civil Tulum Juan Carlos Medina Sosa junto con sus empleados realizaron su recorrido en los poblados de la zona maya y zona de transición para indicar a los habitantes acerca del huracán Grace la cual se intensificó de tormenta tropical a huracán categoría 1 con la finalidad de mantener la prevención y tener alerta a las comunidades las cuales se visitaron para notivision desde Tulum Francisco Canul